Vamos, pero ya tú me callas la mano Y me metí por ti y me fijo por la mano Pero tú no eres una cargacha Contigo no me tiro Si no, los otros se me marchan Dime, te vas a borrar, te tengo que borrar Y te vas a borrar, si es mi vida te ahorre Y ahora quieres volver Nada, tú lo que quieres es joder Pero no se va a poder Me vas a ver como así te vas a morder Y ahora quieres volver Nada, nada, tú lo que quieres es joder Y ahora quieres volver Mark Vamos a ver como así te vas a morder Te pones en las dos Llamándome a esta hora Esa actitud Ya tú no voy a Sabes que te voy a Pero esta vez Es mi carrera Ya, 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 ya Entienden a hacerlo todo Para que yo te va Las cosas no son iguales Para que existir Baby, te molesta Si tu tiempo no quedas Conmigo no importa nada Te has escondidas Y lo que hice Lleando las fotos Y investigando mi perfil No lo niegues Que te costó Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Anda buscando más Ya que eso me da igual Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Anda buscando más Ya que eso me da igual Pero te pretendes tú Llamándome a esta hora Esa actitud La conozco ya Sabes que hacer Muy bien Acuérdate Pero esta vez Es muy tarde ya Te pretendes tú Llamándome a esta hora Esa actitud Que yo no me voy a Sin recasar Muy bien Para que no me vayas Te recordas De mi para que ya 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 Si no quiero Ya 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 Porque no va Para que no le vayas Ya 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 ¡Gracias! 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 . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!